Hola, en este videotutorial voy a comentar las herramientas que nos proporciona Google así que vamos a ello Bien, el mundo Google Lo primero y antes que nada, lo que hay que tener es una cuenta propia creada en Google Usuario, contraseña y rellenar el resto de los datos Se puede subir una imagen con tu cara o con una foto cualquiera, no importa Si pones tu cara darás más seriedad o más fiabilidad a tu marca personal Pero en fin, se puede poner una imagen cualquiera Así que vamos a ir describiendo las principales herramientas que nos ofrece Google Entre las cuales la más conocida es Gmail Una de las primeras que empezaron a funcionar por aquí en el ciberespacio Y que fue un gran éxito porque fue uno de los primeros correos online Y además era gratuito Y con una gran capacidad de almacenamiento Entonces Gmail es uno de los imprescindibles prácticamente hoy en día Otro producto muy conocido hoy en día Es Google Drive Google Drive es la nube de Google Mucho espacio de almacenamiento Nos permite crear carpetas Ponerles colores a las carpetas Y depositar allí todo lo que necesitemos Se pueden compartir los archivos Se pueden compartir carpetas enteras Con la comodidad de tenerlo siempre todo a mano Porque está en un servidor ajeno a tus dominios No lo tienes ni en la oficina ni en tu hogar Está en un ordenador a distancia Es el concepto del Cloud Computing La nube Luego viene la trilogía de aplicaciones ofimáticas Llamémosles así Muy conocidas las tres El Google Docs Tipo Word Es un procesador de textos para escribir textos Mediante el ordenador El Google Sheet La hoja de cálculo similar al Excel Por ejemplo Una hoja de cálculo o libro de cálculo Muy conocido Y es bastante similar Con muchas funciones muy similares Y luego está el que es similar Al conocidísimo PowerPoint Que es el Google Slides Para hacer presentaciones comerciales Tipo PowerPoints O algo parecido Por otro lado Tenemos una herramienta Que yo desde luego la utilizo muchísimo Que es el Google Calendar En donde puedes ir Poniendo tus citas O tu día a día Las cosas que tienes en tu día a día Tus quehaceres diarios Tiene la particularidad De que se pueden definir varios calendarios Que se superponen unos con otros Por ejemplo Puedes tener un calendario particular Con tus cosas personales Y otro profesional Con tus cosas laborales Y puedes superponer el uno con el otro Para ver que no se solapen También permite poner alarmas Cuando te caduca la ITV O cuando te caduca una tarjeta de crédito O tienes que renovar el DNI Puedes ponerlo en tu Google Calendar Y ponerle una notificación Bien sea por correo electrónico O bien sea por Una notificación en pantalla Para que se te recuerde O todos los cumpleaños También los puedes poner Que se repiten cada año Y de esa forma no se te va a olvidar Felicitar a ninguna de tus Personas conocidas Bien Otro servicio que últimamente Se utiliza mucho Y es bastante reciente Su potenciación Es Google Fotos Google Fotos Incluso funciona De la manera siguiente Tú cada foto que hagas Desde el móvil Si tienes en ese momento En el smartphone Abierta tu cuenta de Google Automáticamente Esa foto que hagas Te la va a subir A este lugar A este repositorio Que tiene de fotos Y ahí queda guardado Tiene una particularidad Que es que Te suele recordar Las fotos que hiciste Hace un año Hace dos Hace tres Te suelen saltar Y bueno Te sirve para recordar Lo que estabas haciendo Tal día como hoy Pero igual hace un año Hace dos Hace tres Hace cuatro Hace cinco años Está bien Bien Luego está En los tiempos que corren Esto también se está utilizando mucho Que es el Google Meet Es un sistema Que permite hacer Videoconferencias Grupales Y basta con tener Una cuenta de Google Y enlazarse al enlace Que se comparte Para sumarse A la invitación De la De la videoconferencia Muy interesante también Bien También tenemos El servicio De Google Sites Google Sites Es un sistema Que tiene Google Que te permite Crear sitios web De una forma Pues gratuita Han mejorado Su interface Es un interface Bastante Mejor Que el que había Anteriormente Que era Un poco anticuado Y bueno Pues está bien Para crearse Un sitio web Y que esté controlado Por el mundo De Google Y vinculado A todos sus recursos Bien Luego también Tenemos Una opción Que es Tener todos Nuestros contactos Los contactos De Gmail Quedan guardados Aquí Se pueden crear Grupos de contactos De manera que Luego puedas mandar Correos electrónicos A grupos de contactos Que has creado Previamente Bien También tenemos La opción De Los grupos De Google Es como si fuera Un foro Que cuelga Del dominio De tu cuenta De la cuenta De Google Que tengas Tú puedes crear Tus propios grupos Y de ahí Hacer debates Con tus contactos Como una especie De foro Interesante También Por otro lado Tenemos El Google Chat El Google Chat Es un sistema De chat Con el que puedes Chatear Con los contactos Que tengas En Google Similar al que Aparece en Gmail Pero el de Gmail Es en tamaño Más reducido Y aquí ocupa Pues toda la pantalla Se puede chatear De una forma Muy cómoda Muy cómodamente Bien A continuación Aparece El archiconocido YouTube El programa De visualización De vídeos Que También tiene Posibilidad De incluirse Comentarios Y darles Me gusta No me gusta Etcétera Y bueno Es uno de los sistemas De visualización De vídeos Más famosos Del mundo Hoy en día Otro servicio Que tiene Google Muy muy útil Es el Google Maps El Google Maps Nos busca Cualquier Población O incluso calle E incluso portal De cualquier lugar Del mundo Y nos permite Hacer una vista Vista Como si fuera un paisaje real Vista satélite E incluso Tiene un muñequito Amarillo Que se le puede poner A pasear Por determinados lugares Por casi todos Los lugares Del mundo Y ves Y ves la calle Y ves la calle O el lugar Ese Como si estuvieras Paseándote Por él También se utiliza Mucho para hacer Recorridos Bien sea A pie O bien en vehículo Y te indica Cuál es la ruta Más idónea El tiempo Que vas a tardar Aproximado Etcétera Google Maps Muy útil También Bien Luego está Google Ads Advertisements Bueno Los anuncios De Google Una gran fuente De ingresos Que tiene Esta organización Permite incluir Anuncios En muchos Productos Y bueno Pues Ganar En Tu empresa Tu organización O tu persona Incluso Se va a hacer Más famosa Sin duda alguna Claro Otra herramienta Muy conocida Es el traductor De Google En donde Puedes Escribir Una frase Un párrafo O un texto Y automáticamente Va a ser traducido Al lenguaje Que tú elijas Las traducciones En fin No es que sean Una gran maravilla Pero bueno Pues orientativamente Te pueden servir Bien Después tenemos A Google My Business Es una herramienta Gratuita Creada por Google Para que las empresas Ganen Presencia En internet Una forma De que ganen En notoriedad Bien A continuación Están Los Hasta hace poco Muy famosos Hangouts Que se están Viendo desplazadas Un poco Por la propia herramienta De Google Los Google Meets Pero bueno Google Hangouts Son Un sistema También Para hacer Videoconferencias Grupales Existía antes Que Google Meet Y por eso Se hizo bastante Más Se hizo bastante Famoso Ahora le está Desplazando En fama Y en uso Google Meet Otra herramienta Muy útil Son los Formularios De Google Los formularios De Google Nos van a permitir Hacer encuestas O incluso Hay gente Que hace exámenes Con esta herramienta Las encuestas Se autovareman Al final Aparecen los resultados Del número de personas Que han Contestado A cada pregunta Y si fuesen Exámenes Pues te dan Los resultados De cada persona Una herramienta Muy útil Esta otra Google Keep Me encanta La uso muchísimo Es una forma De poner Como si fueran Post-it De colores En tu pantalla También se pueden poner Algunas Que tengan Alarma Que te avisen Cuando llegue La fecha Y la hora Indicada Y de esta manera Pues no vas a olvidar De hacer Ninguna cosa Porque vas a tener Las anotadas En esta En este lugar Puedes mover Las tarjetas De un sitio A otro Para reorganizarlas Un poco A tu gusto Les puedes poner Casillas de verificación En fin Bueno Una serie Se pueden incluir Enlaces Imágenes Está muy bien Es una cosa Ya digo Para no olvidarte De nada Bien Luego estaría Google Earth Google Earth Nos permite Ver El mapa Del mundo Como si estuviese Viéndose Desde un Desde un avión O desde un cohete Desde el espacio Y te permite Ir acercándote Con todo detalle A todos los lugares Merece la pena Experimentarlo Merece la pena Estar un rato Manejándolo Para ver Las posibilidades Que tiene Bien A continuación Tenemos Google Jamboard No es muy conocida Todavía Se trata De una pizarra Interactiva Grupal Colaborativa Desde la cual Se puede acceder Desde varios dispositivos Diferentes a la vez Y es pues muy utilizada Por ejemplo Para tormentas de ideas En una reunión Todas las personas Pueden ir anotando Escribiendo Señalando cosas En esa pizarra Interactiva Bastante útil En otro producto Que últimamente Se utiliza mucho Es Google Classroom Pensada Una herramienta Pensada Para el mundo De la educación Y que favorece Y mejora La comunicación Entre docente Y alumnado Y también Se pueden gestionar Las tareas Que tienen que ir Haciendo en clase Etcétera Etcétera Hay que probarla Bien Y terminamos Con este servicio Que no es muy conocido Que es el Google Cloud Print Que sirve Para conectar La impresora De tu trabajo A internet Y podrás imprimir Cualquier cosa Desde cualquier dispositivo Que tenga conexión A internet En ese dispositivo En la impresora De tu trabajo Por ejemplo O incluso en la de casa La que tú quieras Configurar Bueno y hasta aquí Esta pequeña introducción A esta larguísima lista De herramientas Que nos proporciona Google Espero que te haya servido Para conocer Quizás alguna Que no conocías Y ya entrar En detenimiento A mirarla Con todas las opciones Que pueda proporcionar Bueno Hasta un próximo post Después de hoy